Hola, bienvenido. Mi nombre es Martín Romero y quiero proponerle una agenda de espectáculos para el fin de semana. Arrancamos esta noche con el show de Maramá en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, un espectáculo de la banda uruguaya que viene a disfrutar con nosotros y que va a estar a partir de las 21 y 30 horas, acompañado de dos bandas regionales, como Viento Norte y Gelatina, grupo local, que hace 10 años viene haciendo ritmo latino. Para disfrutar también tienen esta noche una propuesta interesante, el ciclo de jazz en corrientes que inicia con el grupo Bermud Trío, esta noche a partir de las 21 y 30, en el Mariscal, eso es Salta Esquina Pellegrini, una propuesta que comienza con Bermud Trío y continuará los próximos viernes con Bianussi Jazz Maker y finalizando el ciclo, Wau Trío, esta banda de resistencia que va a estar trayendo acordes litoraleños también en versiones de jazz. Y para disfrutar del Teatro Correntino, una excelente propuesta que nos trae la gente de la Sala Biblioteca Mariño, en Santa Fe 847, mañana va a estar Sueño de Barrio, una obra que ha ganado la fiesta provincial correntina del teatro del año pasado y que va a presentar esta obra con un excelente elenco, dirigidos todos por Ángel Quinquela. La obra que va a estar representando a la provincia en la fiesta nacional del teatro en Tucumán, va a estar previamente presentando a las Correntino porque fue la ganadora, así que una propuesta interesante para ir a disfrutarla. Noche de sábados también el rock invita a disfrutar de la mesa entre amigos, va a estar la propuesta de Silencio Blues Trío que mañana va a estar presentándose en Ciro Bar, este grupo que ha sido destacado el año pasado, va a tener una noche interesantísima en la intimidad y con lo mejor de la música, así que si quiere disfrutar de rock, acérquese a Ciro Bar, ahí en Quintana y San Juan, para disfrutar de la mejor propuesta de Silencio Blues Trío. Esto ha sido un pequeño avance de lo que vamos a tener este fin de semana, espero que les haya gustado, la propuesta va a ser la semana que viene, con una agenda completa de lo que vamos a tener en materia de espectáculo aquí en Corrientes.